¡Suscríbete al canal! 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 Mucha pena porque era un tío muy preparado. Recuerdo que hace unos años nos fuimos los vacías y debió de caer ese mucho que toda la navia tenía marcha. Ojo que bochor no quillo. El tío es que había mucho y en los debates se podía comprobar. En el Congreso no apreciaba de cualquier tema lo puesto que el tío está. Y es que yo como empresario en mi negocio le busco un hueco porque caiga donde caiga yo aquí te juro que va a encajar. Aunque Rivera yo te aseguro que solo se sabe colocar. Como está yo soy rey mago. Aquí tienes tu regalo. A dicho don Robin y esta. A dicho don Robin y esta que va a separarse el grupo. Esos palos estremeños ha sido un palo extremo y duro. Que si tú le ves la pista yo lo veo hasta normal. Padre que después del concierto van a pedirte la voluntad. Ojo que bochor no quillo. Hay que poner en vano a ese grupo. Extremo duro, marco un antes y un después. Y con su filosofía. Rollo de siempre, eso de salir de ver. Ahora nada más que se escuchan reggaetoneros y tonterías. Igual que a la rosalía que hace poco un Grammy ha andado. Porro de inyecta no quiere a mí, pero dejamos a nosotras. Como está yo fui rey mago. Aquí tienes tu regalo. Muy bien señores, ahora mismo vamos a hacer entrega de la fantástica y maravillosa Turuta de Plata. Muy bien señores, ¿y quién se la llama? Los mirindos otra vez. No, 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 no. A esa gente no, que se está matinando a mi mujer. Bueno, pues bueno, ¿a quién se la vamos? Que no se nos hace tarde. Podáselo a Turuta, madre. ¡Vámonos señores! Un, dos, tres, cinco. Tan, 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 tan. ¡Bien, Kishi! Yo tengo el grupo, yo tengo el tiempo, tengo más pasta que esta viatela. Y desde cinco al Monopoly pego palitas a mis colegas. Las sucerías que más me gustan son las monedas de chocolate. Ya que en el centro hay muchas monedas, pero por venta de chocolate. En la casada y en los jardines de la legión te quedas perfeo. En vez de ver la ruina, amor, había muchas ruinas. Con un brazo y un paso ciego. Menos mal que con mis gestiones estas son cosas de haber pasado. Y ahora tú puedes ver a ti uno de arriba abajo y sacretado. ¡Vamoso! Aquí el problema eres tú. El que pasa de este tema eres tú. Esta sonrisa de alcalde nuevo te está poniendo la cruz. Eres el tipo de persona que me da coraje. De gestos comedidos y actitud. Vea, tú sabes, es un montaje. De vueltito parra te pega el viaje. Badajo, badajo. ¡Es mi equipo! Que sin tiritos en el puente. ¡Pam, pao! Tiritos en el JM. ¡Pam, pao! En la marrina una pelea, está la cosa fea. Y ya saca más gente. ¡Granada y no! Dejar el coche en el campillo. ¡Ni de doña! Embalúarte de San Pedro. ¡Que no, joven! Que vas a hallarte tus copitas. Y luego cuando vuelves, lo han deguasado entero. ¡No dejan ni el poder! Persecuciones policiales. ¡Otra más! De acosar indios pa' que arles. ¡Y los conservadores! Que harán Antonio Domínguez. Se cuelan por las terrazas y te roban el sofá. Así que cogí el móvil y viendo este panorama. Llamó un par de colegas a su casa y le dije el buco viento. ¡Tambales, tengo una idea, pero una idea espectacular! Una aceleración pa' Netflix y espada. ¡Oh, vamos a rodar! Los John Kiarra son actores. Y encima los colorines. ¡La nueva meca del cine! ¡Ole, ole y ole! ¡Espentaculaje, tío! ¡Juanquí! ¡Y! ¡Ay, qué de qué vergüenza! ¡Cómo iba el vestidito en carnaval! ¡Espentaculaje, tío! ¡Con el gifra de la jipe! ¡Casa salvada, el bustamante! ¡Anda, país miseria! ¡A que eso ya se ha acabado! ¡Que esta ciudad ahora tiene verdad! ¡Este año todos los disfraces de armar y versarse! ¡A tomar por culo las tres banderas! ¡Alegría, gato, lo guiri! ¡Cantando y bailando en la catedral! ¡Y me viene uno! ¡Todo desencajado! ¡Con el traje roto sin la caldera! ¡El ojo volado! ¡Pero qué está pasado! ¡Joy y Borke! ¡Que la culpa no era mía! ¡Ni donde estaba ni lo vestía! ¡Que la culpa no era mía! ¡Ni donde estaba ni lo vestía! ¡Pero solo a ti se te ocurre! ¡Y de mí yo te un chip a las marvinas! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos pa' la playa! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Los mamas! Muchas gracias por el cumple. Muchas gracias por el cumple. ¡A ver si el año que viene soy lo mismo otra vez! ¡Aplausos! ¡Los campañadas! El día que te mueras Quiero que tu cajón Lo pinten blanco y negro Como el del Badajoz Los murarrinos No hay título No hay título Vámonos señores a este programa Entre todos, eh Vámonos Las ofensosas Otra vez que nos ha escuchado Las ofensosas Los pereros Ahora el cuantos La galera Los cuantos Y el resto de muchas callejeras Que hacen grande nuestro carnaval Vamos todos, vamos todos Volveremos 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 Al teatro Volveremos Volveremos A emborracharnos, el resultado, no da igual, aunque una final. A emborracharnos, el resultado, no da igual, aunque una final. A emborracharnos, el resultado, no da igual, aunque una final. A emborracharnos, el resultado, no da igual, aunque una final. A emborracharnos, el resultado, no da igual, aunque una final. A emborracharnos, el resultado, no da igual, aunque una final. A emborracharnos, el resultado, no da igual, aunque una final. A emborracharnos.